¡Suscríbete al canal! Pueden ver la caña que si está en la arena plantada pues crece bastante más rápido que lo que voy diciendo pues en la tierra Es algo muy raro que pues es muy bueno saberlo porque muchas veces tenemos arena a la mano y pues lo plantamos simplemente en la tierra Y pues vamos teniendo menos producción que si lo plantamos en lo que voy diciendo la arena Y bueno pues vamos a pasar con el siguiente truco Y bueno pues el siguiente truco es que el polvo de huesos pues se gasta en cualquier parte Yo este truco pues al principio dije ¿Cómo que se va a gastar en cualquier parte? Y claro que si se gasta en cualquier parte como pueden ver vamos a darle en lo que voy diciendo pues el bloque de madera Y como pueden ver se está gastando vamos a darle en el cartel y como pueden ver se gasta Vamos a darle en este cubo de pues de... ¡Ay! ¿Cómo se llama? De trigo Y como pueden ver se gasta también, claro que en la tierra también se gasta Y pues casi en todas partes como pueden ver vamos a darle en este y se gasta Y bueno como les digo pues está bastante raro eso de que se gaste en todas partes Y bueno pues vamos a pasar con el siguiente pues truco Que pues con este tipo de esta madera, de este árbol Pues si le pones lo que viene siendo pues una valla en el centro Pues lo puedes usar como escalera Funciona en todas las vallas como les digo en esta también En todos los tipos de vallas funcionan Y pues también funciona en esta que tiene como un tipo de acero Y bueno pues como les digo está bastante bien ¡Ay! Maldita sea se regresa bien raro Y como les digo pues si funciona Y pero pues como les digo no va a funcionar exactamente como una escalera Pero si funciona y la verdad que está super padre para adornos Y bueno pues vamos a pasar con lo que viene siendo el truco número 4 Que pues las flores están bastante bien esto De que pues son super poderosas o tienen... Pueden destruir cualquier bloque como pueden ver Los bloques más fuertes de Minecraft Vamos a destruir lo que viene siendo la obsidiana Y como pueden ver la rompe al instante Vamos a romper esta que viene siendo la netherblock Creo que así se llama Y pues ahí está Como les digo pues está bastante impresionante esto De que pues es como si fuera un taladro super fuerte Un bloque super fuerte Que las flores de dos bloques pues pueden destruir lo que viene siendo lo que sea Y bueno pues vamos a pasar con el siguiente Que viene siendo un elevador sin ningún tipo de amor La verdad que está bastante bien Que pues muchos no saben esto De que pues si ponemos lo que viene siendo... Vamos a ver, vamos a ver Si ponemos un... En un... Hacemos un hoyo hacia abajo Y ponemos agua En algunos de estos funciona Pues funciona Como si hubiera escaleras o algo Como pueden ver En este funciona Pero en estos no funciona Así que no me voy a tirar Porque pues va a ser de oquis Y bueno pues como pueden ver en este Y pues este tiene que funcionar Como pueden ver Y pues funciona bastante bien Y pues ustedes pueden ingeniársela Y hacer una estructura Y pues les va a funcionar Al igual Y pues ustedes pueden hacer su casa Y todo eso Y pues la verdad que Queda bastante bien Y pues sin mod La verdad que está impresionante Y funciona en cualquier versión Como puede ser en... En iOS Lo pueden usar Y pues no ocupa el mod Como les digo Está impresionante ese mod Y bueno pues vamos a pasar con el siguiente De las flechas infinitas Les voy a enseñar como duplicar Lo que viene siendo Las flechas Solo ocupan dos flechas Y un arco Y bueno pues vamos a hacer Como que vamos a tirar Y vamos a tocar Lo que viene siendo el arco Y lo vamos a empezar a lanzar Y recorremos al siguiente recuadro Y pues va a tirar las flechas Y como pueden ver El arco quedó cargado Con una flecha Y si la tiramos Pues vamos a tener Tres flechas como pueden ver Y lo volvemos a hacer Primero vamos a Como hacer como que vamos a disparar Como que tiramos el arco Y estamos disparando Y al mismo tiempo Tiramos las flechas Le damos hacia un lado Y se van a tirar las flechas Y pues tiramos otra vez la flecha Vamos a hacerlo otra vez Tocamos el arco Después nos recorremos Suavemente Y pues vamos Vamos a tirar las flechas Y lo volvemos a hacer Y como pueden ver Ya tenemos cinco Lo podemos hacer varias veces Y conseguir un alto número de flechas Como les digo Esta bastante bien Para pues Los muchachos de IOS Que pues les va a funcionar bastante Y pues sin ningún mod Como les digo Esta bastante bien el truquillo Y bueno pues vamos a Conseguir Vamos a Con el siguiente truco Que viene siendo La lava infinita Y lava y agua infinita Pues la lava y el agua infinita Pues funciona así Si ustedes ponen Aquí y acá La lava o agua Pues en el centro Siempre agarren del centro Porque si agarren de este lado Pues no va a ser Se les va a agotar Pero si agarren del centro Siempre pues se les va a ser infinita Como pueden ver Aquí el agua está tranquila Pero si la quitan de un lado Pues no va a ser infinita ya Y bueno pues vamos a pasar Con el siguiente truco Que pues Y bueno pues perdonen por el corte Pero pues se me estaba agotando La batería Y bueno pues pasamos Con el siguiente De que pues Las tintes Aparte de pues pintar Lo que viene siendo Las ovejas Funcionan Con lo que viene siendo Pues el suelo La verdad que está bastante raro eso Y vamos a pintar la oveja Y pues si lo utilizamos Con el suelo Como pueden ver Lo estamos pintando el suelo Y pues la verdad Que queda bastante bien Para una decoración Vamos a usar este Vamos a usar el que sigue Y como pueden ver Pues estamos pintando el suelo La verdad que está bastante bien Para alguna decoración Y algo también impresionante De que no se te agotan Y pues vamos a dejarle aquí Las tintes Para que no me pues Estorben en el inventario Y como les digo Está bastante bien ese truco Para adornar Lo que viene siendo el suelo Que pues la verdad Se termina viendo genial Y bueno pues vamos a empezar Con el siguiente De que viene siendo pues El cañón de flechas Muchos no se saben este truco Y la verdad que está bastante bien Vamos a ponernos el creativo Para pues cargar Lo que viene siendo el cañón Principalmente La forma del cañón Como pueden ver Ocupamos lo que viene siendo Un bloque de estos De los medios Vamos a buscarlo aquí En el creativo Y bueno pues Con este Una TNT Lo que viene siendo Que más Una arenisca Vamos a buscar una arena Por aquí la tengo Aquí está La arena Vamos a poner primero Lo que viene siendo El stone tap Vamos a poner esto Después ponemos Lo que viene siendo La TNT arriba Y pues va a quedar Este espacio Que nos va a funcionar Para que pues Lo que viene siendo El suelo no se destruya Y bueno pues Vamos a poner Lo que viene siendo La arena en el tope Y pues vamos a Dispararle encima De él Para que pues Las flechas Quieren acumular Como pueden ver Ahí se Hubo un pequeño Vamos a tirarle Este No se porque Se reventó la arena Vamos a seguir Disparando Oh shit Es que Es que estoy muy cerca Ya se porque Pasa eso Es que estoy muy cerca De lo que viene siendo La arena Y la termino rompiendo Dispararle desde lejos Y bueno como pueden ver Vamos a tener que hacer esto Depende que daño quieran hacer Como les digo No es tan impresionante Pero es un cañón Es un cañón de flechas Que tenemos ahorita En lo que viene siendo Minecraft ¿Por qué? Porque desde ahorita Le estoy diciendo De que no es tan impresionante Ya que pues no tenemos Lo que viene siendo Pues materiales suficientes Como en Minecraft PC Para pues hacer un cañón Pues que sea Pues sorprendente Y bueno pues vamos a encender Lo que viene siendo la TNT Van a caer las flechas Van a empezar a dar vueltas Y como pueden ver ¡Pum! Y pues como pueden ver Pues si hace un alto rango De ataque Y pues la verdad Que está súper padre Y bueno pues Pasamos con el siguiente Pues vamos a ponernos En survival Y pues vamos a hacerlo de día Porque se hace de noche Y bueno pues vamos a pasar Con el siguiente De este Que pues nos sirve Para trolear Que viene siendo Las trampas de puertas Que es como si tuviéramos Una pared invisible La verdad que está bastante bien Y bueno ¿Cómo se hace? Como pueden ver Si brinco y todo eso No se puede cruzar ¿Y cómo se hace? Pues principalmente Poniendo una Una Lo que viene siendo Pues una Una valla Y ponen Lo que viene siendo Uno de estos de lana Y pues la verdad Que está bastante bien Y no se puede cruzar Y pues principalmente Para los multijugador Para trolear A tu amigo La verdad que queda bastante bien También puede funcionar Si utilizas Lo que viene siendo Uno de estos de lana Solamente Pero con el otro Pues este dos bloques Imagínense que hay Dos bloques imaginarios Aquí Y con este solo hay un bloque En el caso de que si brinco Puedo entrar Pero si voy caminando No puede entrar Es algo pues Que pues yo prefiriera Aquel Para pues una mayor seguridad También lo pueden usar Como pues de seguridad Como les digo Como pueden ver Pues no es nada De ningún bloque Y pues lo que viene siendo El marco Lo pueden usar Con cualquier bloque No es ningún problema Yo en este caso Utilice este Para mayor decoración Pero ustedes pueden utilizar El que ustedes deseen Algo muy raro Que pues esto sería Pues algo raro En minecraft De que pues si nosotros Ponemos uno de estos Un de estos de lana Que se llama carpet Pues ponemos uno de arriba Podemos brincar Y pues la verdad Que queda bastante bien Como mesa Como adorno Pero pues si no lo tiene Pues no podemos brincar Y pues la verdad Que es algo raro Que pues está en minecraft Pocket edition Y pues vamos a pasar Con el siguiente Que pues viene siendo El fuego infinito Si nosotros utilizamos Lo que viene siendo Pues uno de estos bloques Que se llama Nether Nethercrack Nethercrack Algo así Algo raro así Pero viene siendo Las Estas Que viene siendo Se consiguen en el nether Pero te las puedes poner De creativo Que está bastante bien O activando el nether reactor Y bueno pues ya que Consigues una de estas Pues le prens fuego Arriba Y pues va a durar Infinitamente Si ustedes lo ponen En el suelo Va a durar un cierto tiempo Donde se va a apagar Pero pues aquí va a ser infinito Y la verdad Que está bastante bien De que pues Sea infinito Así pues no sé Lo puedes usar como basura Y pues tirar Todos tus desechos ahí Y pues la verdad Que está bastante bien Y bueno pues pasamos Con el siguiente Que le pongo fuego encima Y bueno Como puedes ver Es lo que viene siendo La arena bugueada Estos que pues muchas veces Lo usan para hacer mapas Que lo usan como mecanismos Y pues la verdad Que está bastante bien La arena bugueada ¿Cómo se hace? Pues ocupamos principalmente De esta De lo que viene siendo La madera de esta De la jungla Vamos a quitar uno de estos Para saber el nombre De lo que viene siendo La madera A ver Es jungle lock Se consigue la jungla Como les digo Y pues vamos a agarrar Lo que viene siendo Los materiales que ocupamos Y bueno pues principalmente Vamos a ocupar estos De cacao beans Y pues vamos a poner En la altura En la altura que nosotros queramos Y pues ponemos uno de estos Y pues vamos a poner Arriba del cacao beans Vamos a poner la arena Quitamos todo esto Quitamos lo que viene siendo La madera Rápido Que pues como pueden ver Ya la arena Quedó bugueada Como pueden ver Y está empezando a tirar Lo que viene siendo Oh shit Es que la toqué Como les digo No la deben de tocar Porque si no Pues va a pasar accidentes Como estos Y pues vamos a ponerlo De tres Ahí está Vamos a hacerlo rápido Como les digo pues No la deben de tocar Principalmente vamos a quitar Primero el de ella Y pues vamos a quitar Después el de abajo Para que quede en el aire Vamos a quitarla rápidamente Y como pueden ver Pues quedó en el aire La verdad que está bastante bien Y pues es un truco Que pues muchos lo utilizan Para hacer sus mapas Ya saben que si el bloque Se actualiza Pues se va a cargar la arena Y bueno pues vamos a pasar Con el siguiente De que viene siendo Pues el cacao Que viene siendo Las semillas aquellas Pues también sirven Como colorante Esto no lo sabía Pues también sirve Como colorante Y pueden pintar También el suelo Como pueden ver Y pues la verdad Que está bastante bien Y como les digo Pues principalmente Eso fue todo el top La verdad que pues espero De que pues ahora Sepan más Esto de Minecraft Pocket Edition Y bueno pues Espero que les haya gustado Ya saben si te gustó No olvides dejar tu like Suscribirte al canal Para que esta comunidad Siga creciendo Ya saben si te gusta Minecraft Si te gustan los juegos Arcade Si te gustan los shooters Si te gusta todo esto Pues no olvides suscribirte A este tu canal Android Fast Para que no te pierdas Lo mejor sobre tu Android Y también pues como les digo Si también eres iOS Pues no te vas a perder Las mejores partidas Y también pues estos trucos Que funcionan en todas Pues las Ver Lo que viene siendo Los dispositivos Que también te va a funcionar a ti Y bueno pues eso fue todo Principalmente Espero que te haya gustado No olviden dejar su like Como les digo Suscribirte al canal Para que esta comunidad Sea creciendo Y te me cuidas mucho Y pues Hasta la próxima Androides Y pues nos vemos En el siguiente Vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!